En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra trama anteca. Personajes, vivencias, anécdotas. En el programa Tras las Huellas de la Historia de TV Sur Canal 14, pasaron grandes personajes, todos con historias muy interesantes. Uno de ellos, Don Gerardo Humberto Mena. Este lunes 13 de julio, recordaremos a este generaleño amante de la radio. Yo soy nativo aquí en San Isidro, el general Franklin. Mi familia es de Santa María de Dota. Mis papás hicieron gira tres veces de Santa María de Dota a establecerse aquí, cuando esto lo llamaban el general. Ni siquiera San Isidro. Y el único que nació de los hijos de la familia Mena-Dureña, soy yo. Decía mamá que había nacido ahí, cerca del río Gilguero. Y figúrate que ese locutor tenía un bocerrón así que parecía un tarro viejo. Y tenía un programa a las dos de la tarde que se llamaba El Show de las dos de la tarde. Y ahí empecé yo a oír música vieja. Empecé a oír cantantes que en mi casa conservo una colección pequeña de mucha música. A veces jugábamos 25 contra 25 y empezaba la mejenga a las tres de la tarde, donde lloviera otro nada, mejenga había. Y yo vivía a 75 metros, entonces no nos perdíamos ni una sola mejenga en ese entonces. Y el tiempo mío de este San Isidro, que lo añoro y lo amo. Diecisiete años y un poquito a la cadena de mis horas Colombia. Y te debo decir, fue mi gran escuela. Me encontré la crema innata ahí, Metro González, Carlos Eduardo Gómez, Javier Rojas, Luis Ángel Sánchez, que generaba boxeo. No ha nacido un boxeador todavía más grande. Ginebrita. Ginebrita Sánchez, exactamente. Mira, yo estoy preparado, ¿sabes? Sí. ¿Qué me dolería a mí, Franklin? Te repito, yo soy muy querido en la familia. Tener que dejar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, que es el bastión. Tras las huellas de la historia por TV Sur, canal 14, este lunes 13 de julio a las 5 de la tarde. Y también disponible en www.tvsur.co.cr En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargas a la otra trama anteca. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.